Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Para conocer el resultado de nuestro premio mayor. No retes a tu suerte, mejor compra legal. Adquiere tus fracciones o billetes de tu lotería de Bogotá con tu lotería de confianza en puntos de venta autorizados. Y en nuestra página web vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número... 4, 9, 5, 8 de la serie 301. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 4, 9, 5, 8 de la serie 301. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden que no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!